Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria en J Balvin No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Siga rompiendo Y el fin de semana se deja ver Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo a brasilita Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Celorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural Me calen Así te pones a bailar Así te pones a bailar Y que te pongas freno Cuando estés con asudado Mámalo de lobo Pa' sentir tu flow Diseñarte niña Pa' la mala tensión Te mantienen tensión Sin bajar la presión Tu sudor no tienes que dar Tienes fecha de esperación Te ampe, me mordete Estoy vampiro bien demente Te ampe, me mordete En lo oscuro y sin la gente Te ampe, me mordete Depositivo y lucamente Te ampe, me mordete Amarradito bien demente Si esta es tu boquita Toda la noche Todo y todo el día Vamos a bailar En la orinita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Picaíta Una mordidita